Hola Michiros, yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. Michiros, bienvenidos al noticiero La Hora del Oso, con toda la información más importante del mundo de los Sims Freeplay. Michiritos, un nuevo video en esta ocasión de animaciones de la actualización, en este caso del cuento de Navidad. Y es que hay un objeto que a mí me ha encantado, creo que es de los preferidos y la animación está espectacular. Michiritos es una cámara fotográfica antigua, es una cámara de gran formato, puede ser una 4x5, una 5x6, no sé realmente cuál sea, pero la amé. Para utilizarla debemos de llevar un sim, tocar la cámara y para que podamos hacer la acción debemos de volver a tocarla con otro sim para poder sacar una foto. Me encanta como la otra sim empieza a modelar mientras que la fotógrafa en este caso toma las fotos. Michiritos, algo que me encantó es el flash. El flash es con estos químicos que hacen esa explosión para en sí, que sea el flash. Y la verdad es que está increíble, amé todos los detalles, la cámara está preciosa, todo se ve espectacular. No sé tú qué piensas de esta cámara, si ya la habías visto, si te gustó la animación, si te parece pues, ay no, x o realmente la amas igual que yo. Déjamelo en los comentarios. También Michiritos recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y agradecerle a todas las personas que pagan la membresía. De verdad que de corazón se los agradezco en el alma. Espero que este video en realidad aumentada haya sido de tu agrado, lo hice con mucho cariño, especialmente para ti. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero muchísimo y los invito a continuar viendo todos los videos de mi canal. Les mando un fuerte abrazo de oso. Bye bye.